¿Qué es Julio? Tranquilidad y parsimonia es lo que caracteriza las informaciones de este día. Luego del informe de Amnistía Internacional donde acusaba a la República Dominicana de ser xenófoba y racista. Y tengo para decirle que hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío. ¿Y saben qué? Se armó el lío, se armó el lío, se armó el lío, se armó el lío, se armó el lío. Cifra en dos meses. 5.488 nacimientos de niños haitianos en las maternidades de la República Dominicana en tan solo 60 días. Lentamente nos haitianizamos. ¿Cómo se llama eso? Mírenlo aquí. Van 5.488 partos de haitiana en los dos primeros meses del 2024. Ay, 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 ay. Y hacemos un cálculo en base a la tendencia. Póngame ahí, muchachos, el promedio. Estamos hablando de que en los últimos dos meses que se registra esta estadística, porque deben ser más, nacieron 92 haitianos por día en República Dominicana. Pero usted sabe cómo se llama eso. Invasión del vientre. Se llama eso. Haitianización de República Dominicana. Tómerlo en cuenta. Y hacemos un cálculo. Haitianización. Mírenlo aquí, mírenlo ahí. Ah, sí. Si hacemos un cálculo, 92 por 365 en un promedio simple, estamos hablando de que aquí están naciendo de madres haitianas indocumentadas 33.580 ciudadanos. Madre mía. Están invadiendo. A quienes hay que proveerles de documentación, servicios de salud. Todo. Y adivinen qué. Todo. De forma gratuita. Claro que sí. El 14% del presupuesto de salud se está invirtiendo en parturientas haitianas. Y somos racistas. Entonces, Amnistía Internacional Pero un haitiano, perdón, es el camarón. Amnistía Internacional sostiene que nosotros somos racistas. Ajá. El 14% que asciende a cerca de 6 mil millones de pesos al año se están invirtiendo para proveer de servicios de salud a parturientas haitianas que llegan a República Dominicana de Araduz sin un papelito ni récord. Así es. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema de Amnistía Internacional? De decir que nosotros somos personas que no queremos los haitianos, que nosotros odiamos los haitianos. Mentira. Mentira. Los haitianos están aquí desde hace muchos años. Están aquí, viven con nosotros, conviven con nosotros. Es así. ¿Cuál es la situación? ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? Que no hay recursos para las parturientas dominicanas. Las dominicanas se quedan fuera, las dominicanas tienen que ir a médicos privados, a clínicas privadas, sin recursos, hacer líos para poder parir con dignidad. Pero la vergüenza más grande... Los hospitales públicos no tienen recursos. La vergüenza más grande es que cuando los dominicanos van a inscribir sus hijos a las escuelas, no hay cupo para ellos, porque ya todos los haitianos están inscritos. Y no solo eso. Tengo que decir también que menos de un 1% de lo que se destina para salud pública es lo que se incorpora para salud mental en este país que estamos en crisis. Y tú me estás hablando que un 14% de ese total... Debo hacer un compromiso, pero Juan María, ya que tú no hablas, hablas tú también, porque ya estamos hablando todos. Mira, realmente es así, y reitero lo que decíamos el otro día fuera de cámara, preocupa que en uno que otro momento, en la parte este del país, en el hoyo de Friusa, pueda declararse esta comunidad como una... protegida por el derecho internacional, ¿verdad? Y sería realmente un serio problema para la... Pongo un alto en el camino en el tema para continuar ahora, porque debemos cumplir con este compromiso. Transición. Se pide la transición que es de la...